Muy buenos días niños, ¿cómo están? Reciban un emotivo saludo de paz y bien. Bienvenidos a su clase de arte y cultura. Su querido profesor Juan Carlos tiene el gusto de saludarlos. Y el día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, una técnica nueva en el curso. Hoy vamos a tocar y hablar de la técnica del puntillismo. Como pueden ver aquí en su pantalla, hoy vamos a hablar sobre esta técnica. ¿En qué consiste esta técnica? Pues esta técnica, la finalidad más que nada es de crear obras artísticas, dibujos, paisajes, en base a puntos, figuras que puedan darle un sentido especial al trazo o a la imagen que queremos dar a conocer. Para ello es necesario que tú cuentes con tus materiales para poder realizar este trabajo. ¿Cuáles son tus materiales? Pues tus materiales son los siguientes como puedes ver en pantalla. El día de hoy necesitamos tu cuaderno de trabajo, tu cuaderno de dibujo o tu skin bush. O si no, tu cartulina si es que no tuvieras, recuerda. También necesitamos pinceles como puedes ver, pinceles, témperas, correcto, témperas. También vamos a utilizar el día de hoy, este pedido, lo que son hisopos. Hisopos que nos van a ayudar a darle los puntos a nuestra imagen. También vamos a necesitar paletas para poder mezclar un vaso de agua. También vamos a necesitar pañito húmedo para poder limpiarnos las manos o la superficie que podamos manchar. Más que nada, también les he pedido una liga porque esta liga nos va a permitir juntar los hisopos. Muy bien, más que nada, esos son los materiales. Y bueno, vamos a iniciar entonces ya el trabajo. Y te invito a que estés atento y tengas tus materiales listos porque ya vamos a iniciar. Muy bien, ya tenemos aquí nuestra hoja lista para iniciar el trabajo del día de hoy. Recuerda que vamos a usar la técnica del puntillismo y recuerda, antes de iniciar tu trabajo tienes que tener las manos limpias. Tienes que haciarte incluso antes, incluso después de haber terminado. Otra cosa muy, muy importante. Debes tener libre en la mesa donde vas a trabajar las cosas de manera ordenadas de acuerdo a lo que vayas a utilizar. No tenerlas todas dispersas. Tienlas organizadas para que puedas iniciar tu trabajo y tener un mayor orden. Muy bien, en este caso aquí ya tenemos el trabajo. Lo primero que vamos a hacer es poner la hoja en esta posición de manera vertical, de arriba hacia abajo. Luego vamos a usar la témpera. Vamos a usar la témpera de color negro. Puede ser directamente. Directamente agarras un pincel y despacio, despacio. Recuerden siempre cuando usen la témpera. Despacio, solo la punta. No cometamos el error de meter todo. Y circulitos nada más de acá. En el medio, recuerda. Como bolitas. En círculos, en círculos, despacio. Ya, como pueden ver yo. Despacio. Así como bolitas. Vamos a ir haciendo esto, ya. Despacio, hacia arriba. Ya, como pueden ver ustedes. Hacia arriba. Ya. Ya, como ven. Deberte hacia arriba. Ya, hacia arriba. Síguese, no le apunta. Muy bien. Hacia arriba. Ya, más o menos así. Ya, pues. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Como pueden ver ustedes. Y luego. Van poniendo de esta manera, ya. Realmente esto lo hace con el pincel de repente más grueso, ya. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos dando un toque distinto a este tronco, ya. Muy bien. De esta manera. Listo. Listo. Muy bien. Listo. Listo. Ya está. Y luego, y luego. Vamos alzando. Recuerden. Despacio. Vamos terminando despacio. Terminando de esta manera, ya. Como pueden ver. Van sacándole a un costado. A un costado, chicos. Jalen ustedes siempre también. Ya. Jalen un costado. Ya. Despacito. Pueden incluso cambiar de pincel, si les parece. Despacio. No hagan figuras largas, líneas gruesas. En este caso yo voy a cambiar. Tengo justo acá otro pincel. Muy bien. Este es más delgadito. Ya. Más delgadito. Me va a permitir hacer líneas sondeadas. Más delgadas. Ya. Muy bien. Vamos jalando acá. Ya vamos jalando de esta manera. Ya. Que es lo que vamos a hacer. Ya creo que se están dando cuenta de que vamos a tocar. Que haremos el día de hoy con la técnica del puntillismo. Recuerden. Ya. Una técnica muy entretenida. Que crea imágenes en base a puntos de diferente color que le van a dar un toque especial a la acabada. Muy bien. Muy bien. La estamos viendo acá. No podemos incluso salir de acá. Ya. Muy bien. Listo. Listo. Muy bien. De esta manera ustedes. Le van tocando. Ya no suena. Muy bien. Como si estuviera desprendiendo de la parte alta de una montaña ya. Muy bien. Ya. Como si estuviera desprendiendo de la parte alta de una montaña ya. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos dando el toque. Muy bien chicos. De manera. Ustedes lo van a hacer despacio. Tranquilos. Recuerden. Si no logran avanzar en este tiempo que tenemos en el curso. Recuerden que al menos tengan la primera parte de trabajo ya avanzado. Recuerden que yo les doy tiempo para que ustedes lo puedan hacer en casa. Ya. Lo pueden hacer en casa y posteriormente ya ustedes lo pueden enviar. Ya. No es necesario que el profesor termine y ya tengo que entregar el trabajo. No. No es así. Ya. Lo importante es que se den su tiempo para que puedan hacer un buen trabajo. Si nosotros. Lo hacemos rápido. Ahí vienen los problemas. Tratemos siempre de darnos un tiempo. Para poder hacer un buen trabajo. Ya. Ya. Sobre todo también. Estar concentrados. Ya. No nos estén pensando en otras cosas. Quédense concentrados. Para poder ver. Muy bien. Ya más o menos tengo la primera parte del trabajo. Genial. Listo. Acá voy a dar un acabado más. Ya. Listo chicos. Ahora esta primera parte ustedes lo van a realizar. Y yo voy a constatar. Les parece. Yo voy a dejar esta parte aquí que seque. Ustedes por favor ahora recuerden siempre. Tener las temperas bien tapadas. Muy bien. Hasta aquí chicos. Quiero que avancen. Voy a revisar. Yo mientras voy a dejar que esto seque. Yo voy a revisar como ustedes están avanzando. Ok. Muy bien chicos. Avancen hasta aquí. Esta primera parte. Luego de pasar a la segunda. Muy bien. Ahora si. Ya tenemos el trabajo aquí avanzado. Muy bien. Ahora si. Ya tenemos aquí el trabajo avanzado. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte. En que consiste esta segunda parte. Pues recuerden que yo les había pedido hisopos. En este caso. Los hisopos nos van a ayudar a darle un toque especial y distinto. Recuerden que tiene que usted sacar la liga. Acá yo tengo por ejemplo unas ligas de cabello. Ya. Estas ligas nos van a ayudar a hacer el trabajo. Ya. Van a sacar ustedes y van a unir hisopos de A4. Correcto. Así como lo he hecho yo acá. Como pueden ver ustedes. Yo ya uní. Ya tengo los hisopos unidos aquí. Para que ustedes también puedan usarlo en la técnica. Ya. Muy bien. Ahora si. Vamos a empezar entonces. Ya. Muy bien. Ahora si. Vamos a continuar con esta segunda parte del trabajo. Recuerden que yo les he pedido hisopos. Acá pueden ver ustedes los hisopos. Que les va a servir a ustedes para poder dar los retoques. A esta técnica del puntillismo. De igual manera también les he pedido ligas. En este caso yo tengo unas pequeñas. Recuerden que hay de diferente modelo. Estas ligas van a servir para amarrar y unir los hisopos. Vamos a unir hisopos de A4. Como pueden ver acá. Yo ya tengo ya las ligas amarrando o agarrando los hisopos. Para que nosotros podamos hacer la técnica del puntillismo. Recuerden darle los hisopos bien unidos de A4. Ya bien presionados para que puedan pintar. Muy bien chicos. Entonces vamos a iniciar. Primero. En primer lugar. Incluso yo ya tengo acá una paleta. O un platito. Donde ya he mezclado algunos colores. Para darle un retoque distinto a este árbol. Bueno. En este caso lo que pueden ver acá es un tronco. Ahora vamos a darle los colores de las hojas. Pero vamos a darle distintos colores. Para darle un matiz diferente a este árbol. En este caso yo he mezclado por ejemplo el rojo con el amarillo. Para el naranja. El azul con el blanco. Para el celeste. También he mezclado el rojo y el blanco. Y el blanco. Para darle una especie de rosado. En este caso yo voy a usar en primer lugar el amarillo. Vamos a usar el amarillo. En este caso no voy a mezclar el amarillo. Ya el amarillo lo tengo aquí. Lo voy a usar directamente. Recuerden que incluso voy a sacarlo de acá. Mira. Voy a sacar un poco de amarillo. Y lo voy a mezclar aquí. En la misma paleta. Ya en esta paleta de acá. En la tapa. Suficiente porque de acá yo voy a utilizar para sacar los distintos colores. Muy bien. Separo. Recuerden siempre tengamos en cuenta. Ya. Muy bien. Empezamos entonces. Le vamos a dar un toque distinto. Y vamos a ponerle puntitos. Ya. Recuerden ponerle puntos nada más. Ya. Despacio. Solo los puntos. No quiero que metan todo el isopo. Ya. Recuerden que las. La esponja del isopo absorbe y le da un toque distinto. Ya. De esta manera. Vamos a darle toques distintos a este arco. Ustedes también van a darles a chicos. De esta manera. Pueden empezar con el amarillo. Si quieres empezar con el verde lo puedes hacer. Recuerda. Es de acuerdo a tus gustos. En este caso yo estoy empezando con el amarillo. Ya. En esta parte del árbol. Ya. Muy bien. Ya. Como te dije en un inicio vamos a usar diferentes técnicas. No necesariamente. Este árbol tiene que ser de. Un solo color. Muy bien. Ya tengo esta parte de acá de amarillo. Recuerden. Un copo retengo el otro extremo de los isopos para poder utilizarlo. Para otro determinado color. Muy bien. Le cierro. Recuerden siempre cerrar las temperas. Tenerlas. Cerrarlas. En este caso quiero usar el verde Muy bien, de igual manera Voy a jalar en este caso Tú puedes hacerlo directamente a la témpera O en una paleta puedes sacar un poquito del verde Las puedes mezclar, eso es de acuerdo a tus gustos En el caso mío, yo particularmente en la tapa Estoy mezclando, no necesariamente en la paleta Tú lo puedes usar, vuelvo a repetir Donde te sientas más a gusto Muy bien, recuerda también guardar siempre tus pinceles En zonas donde no puedan mancharse Muy bien, ahora el otro extremo Muy bien, empezamos aquí Tengan cuidado siempre con las témperas Bueno, en este caso vamos a usar El color verde, ya El color verde Por eso se llama la técnica del puntillismo Levemente, tampoco, no es necesario que presiones fuerte los hisopos Solamente levemente, ya Como puedes ver acá Levemente nada más Ya esto le va a dar un toque distinto También un toque especial A tu trabajo En este caso nosotros estamos haciendo Un árbol Tú puedes hacer Se puede hacer en base a la técnica del puntillismo No solo un árbol, sino Distintas Imágenes, distintos dibujos En este caso yo quiero O vamos a hacerlo Con un árbol de distinto color Además siempre es muy bonito la naturaleza La naturaleza para colorearla es muy hermosa Muy bien, ya tenemos Vamos a terminar acá A ver que sea todo Ya, si dan cuenta ya hemos acabado El color verde Muy bien, hasta acá vamos a darle Un toque especial Ya, muy bien Ahora Recuerda usar siempre El otro extremo Listo Ya tengo Verde Igual, de igual manera Cierro siempre Recuerda la témpera No la dejes abierta Ya Si te manchas Recuerda siempre debes tener pañitos a la mano Yo también tengo acá Los pañitos Que me van a servir para limpiarme Las manos y logro mancharme Muy bien Tengo acá Otro conjunto de hisopos Y de igual manera voy a Continuar en el otro extremo En este caso voy a usar El color Naranja Igual Mezclo las puntas Y de igual manera Si se dan cuenta Siempre asegúrense de que los hisopos estén Bien unidos Y del mismo Tamaño Tamaño No, no que uno salga más que el otro Ya Muy bien Levemente siempre Al presionar Solo La punta Recuerda Ya chicos Así Miren Ahí está De esta manera Ustedes también van a hacer Bueno en este caso Yo voy a tener acá la cartulina Si no es necesario Que agarre el plato Ya ahí está Muy bien Vamos a hacerlo de esta manera Para Dar un toque distinto Muy bien Esto ayuda un poco también a relajarse Ayuda un poco también a mantener la mente ocupada Relajada En trabajos creativos Artísticos Que nos van a ayudar Incluso para nuestra salud emocional Chicos Ya Muy bien Hasta aquí Hasta aquí El color rojo Rosado Perdón ¿Sí? El color naranja Mejor dicho Ya Ya Hasta acá Vamos a ponerle Listo Ahora Vamos a usar el otro extremo En este caso Vamos a usar El color Siempre verifico que estén bien esto El color Celeste Muy bien De igual manera Aquí Ahí está Ya De igual manera El celeste Así lo vamos a apuntar Ya Toda esta parte De acuerdo a acá Ya De igual manera Tú le vas a dar un toque distinto A tu trabajo Muy bien Esto me gusta Porque me permite también Liberar tensiones Y sobre todo Explotar Ese lado artístico Que siempre debemos tener Que todos los chicos tienen Pero a veces nosotros Por diversas situaciones No le damos el tiempo Debido a lo que es El arte Muy bien chicos Acá está Ya Ahora Vamos a cambiar En este caso Vamos a usar Ya De otro color Ya hemos usado El amarillo Ya hemos usado El verde El naranja También el azul Ya En este caso Vamos a usar Ahora Otro color Que tengo aquí El color rosa Ya En este caso Vamos a usar Vamos a usar El color Rosa A ver Vamos a ver De igual manera acá Ya Ah no Este no es el rosa No es verdad Me estaba equivocando Es el color Bueno En este caso Este color Es También muy bonito Ahí está Ya Exacto El rosa Darle un toque distinto Traten de que Sea La misma Cantidad De hojas Para que se vea Igual Y parejo No Traten de que Sea equitativo No En cuanto a la cantidad De los colores Para que no No sea Mucho Ya En este caso Yo estoy haciendo Voy a salir acá Ya Muy bien Muy bien Muy bien Acá Vamos a darle A todos los toques Tratar de Dejar Leves partes Rosa Ya está Listo Ya está quedando Nuestro trabajo Recuerden Y Puedan ustedes También conocer Cual es El acabado Si se dan cuenta Aquí está un poco Más cargado Aquí no Entonces voy a sacarlo Un poco más Para que sea también La misma cantidad Ya Para que sea parejo Uniforme Y Ir en el mismo Color Muy bien Ahora si Ya estamos viendo Que es el mismo Cierto Casi la misma Intensidad Pueden usar la mano Para que No se mueva La hoja Y le de un toque Especial Muy bien Ahora si Ahora si Como pueden ver Ya está Incluso le podemos poner Si se dan cuenta Aquí Algunos colores Como que se está cayendo En este caso Voy a poner acá Un poco de rosa Miras porque Recuerda que Algunas hojas Suelen caer No Cae Por la fuerza De la gravedad Algunos por acá Acá tengo naranja Acá tengo el azul Recuerda En este caso Por acá el azul Porque Por acá también se cayó No No Siempre el color Es de la naturaleza Ya De igual manera El verde No En este caso El verde Vamos a poner Por acá Muy bien Y ya Ahora ustedes Pueden colocar Algunas imágenes A los costados Pueden colocar También ustedes De repente Que se yo Un árbol Al fondo Eso ya es De acuerdo A la creatividad De cada uno De ustedes Muy bien Acá está Nuestro trabajo Final Vamos a esperar Que seque Recuerden Hay que esperar Que seque Y luego Le tomamos Una fotografía Para enviarlo Yo también Quiero ver Como ha quedado El tuyo Muy bien Chicos Este es nuestro Trabajo En base A la técnica Del puntillismo Hemos realizado Un hermoso árbol Con diversas hojas De diferentes Colores Muy bien Chicos Ahora si Vamos a ver Como queda Tu trabajo Continuamos